¿Qué tal están? Hoy día voy a grabar cómo está mi perro, que está al frente mío. Les voy a decir que les para ver el depredador. Vamos, Beck. Se llama Beck. Por la nombre de Beck. ¡Oh! ¿Cuánto soy? No se ve. No puedo ver nada. Voy a meter de flash. No puedo meter de flash. Bueno, acá están mis perros, pero que se vean. Es un pedazo. Vamos, Beck. Acá está el paisaje. No se ve. No, no puedo ver nada de lo que estoy haciendo. Acá está mi perro. Es un siberiano. Hola, perro. ¿Qué tal? Perro, perro. Humano, humano. Perro, Beck.